Hace 1500 años, en una época en donde aún no se utilizaban ni la rueda ni los animales para tiro o carga, las comunidades autóctonas del Pacífico Sur de Costa Rica produjeron un artefacto único. Las esferas de piedra del Delta del Diquís constituyen uno de los ejemplos más destacados del arte y la tecnología de la América precolombina. No obstante, recientes investigaciones arqueológicas permiten responder a muchas de las interrogantes que surgen al conocer tan extraordinarias esculturas. Hallazgos arqueológicos recientes permiten asociar a las esferas con espacios públicos y áreas de habitación. Se han encontrado en plazas, zonas de paso, sobremontículos, base de rampas de acceso a viviendas. Los estudios demuestran que estas monumentales esculturas eran símbolos de rango e identidad étnica. La producción de las esferas demuestra que las sociedades que las diseñaron poseían un alto nivel tecnológico, una sofisticada organización social, dominio de la técnica y una amplia dosis de creatividad. El ingenio y el nivel artístico de quienes las realizaron se refleja además en la capacidad de abstracción del concepto de esfericidad. En un contexto en donde la producción material se inspiraba en el realismo de la naturaleza, la abstracción de la esfera rompió el patrón. Con dominio de las técnicas de picado y pulido, lograron esferas pequeñas y grandes de una redondez casi perfecta y una superficie lisa de fino acabado. En algunos casos tan pulidas que alcanzaron un aspecto brilloso. En otras plasmaron un sello particular, con dibujos o grabados que las diferencian del resto para transmitir un mensaje que perdura con el tiempo. Estas técnicas de trabajo se basaban en un profundo conocimiento de la naturaleza y de los procesos para transformar piedras naturales en herramientas o en objetos artísticos. Las esferas son una muestra de la capacidad para organizar un trabajo escultórico difícil y de gran precisión, para transportarlas y para emplazarlas en sitios muchas veces alejados de donde se tomó piedra natural. De acuerdo con la investigación arqueológica, se considera que las esferas se utilizaron en al menos 56 comunidades distintas del sur de Costa Rica. Los primeros registros dejaron constancia de conjuntos de esferas alineadas en formas rectas, triangulares y semicirculares. Las esferas se elaboraron a lo largo de mil años. Su uso estuvo relacionado con sociedades jerarquizadas y complejas de tipo casical o jefaturas. A la fecha se registran más de 300 esferas de todos los tamaños. Van desde los 7 centímetros hasta los 2 metros de diámetro, alcanzando hasta 15 toneladas de peso. Las hipótesis con respecto al uso y significado de las esferas quedan abiertas. No se descarta un vínculo con los ciclos agrícolas y los fenómenos celestes como artefactos de ayuda para recordar eventos importantes o para la representación de las constelaciones. No obstante, debido a que muchas esferas fueron removidas de su lugar original, no se han podido comprobar estas ideas. El seguimiento y la profundización en los estudios arqueológicos y la colaboración de todas las personas en la protección de este legado patrimonial permitirán ampliar el conocimiento y por tanto la valoración de los habitantes de Costa Rica y del mundo entero. Estamos de vuelta con este programa especial Esferas. Nos encontramos en otro espacio del Museo Nacional y en este tercer bloque vamos a hablar con su director, el señor Christian Kandler, a quien le damos la bienvenida. Don Christian, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por este espacio para conversar con los costarricenses sobre este tema tan importante. Claro. Bueno, vamos a hablar sobre la candidatura específicamente. Tal vez contémosle al público, don Christian, respecto a los avances que se han tenido desde que se presentó la candidatura a inicios de este año hasta la fecha, las diferentes acciones que se han venido realizando. Cómo no. Como usted lo mencionó, el expediente de candidatura se remitió formalmente al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO en enero de este año y en marzo del año recibimos la notificación de que el expediente se consideraba un documento técnico que reúne la información necesaria y que por lo tanto se acepta para darle su tramitación, para valorarlo y estudiarlo. Y estamos entonces en un proceso de darle a las autoridades correspondientes del Centro de Patrimonio, la información suplementaria que nos estén solicitando. También hemos tenido la oportunidad de atender realmente una ocasión especial que se presentó con la visita al país de la directora de la UNESCO, la directora general de la UNESCO, la señora Irina Bokova, vino en abril a Costa Rica para presidir un congreso sobre libertad de expresión, pero también en el marco de esa visita tuvimos la oportunidad de llevarla a conocer de primera mano y a empaparse de los valores y de la excepcionalidad de los sitios que estamos proponiendo para que sean reconocidos como parte del patrimonio de toda la humanidad. Y recientemente en septiembre tuvimos también la visita o mejor dicho la misión técnica enviada por el ICOMOS, que es un organismo asesor de la UNESCO, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que envió dos especialistas para hacer una valoración profunda de la candidatura. Entonces, con ellos estuvimos reunidos varios días aquí en el Museo Nacional, revisando toda la documentación de apoyo y de técnica que sustenta la candidatura. También los llevamos a visitar los sitios, los visitamos cada uno detenidamente. Tuvimos reuniones con actores y representantes de la comunidad. Y bueno, en eso estamos manteniendo una comunicación constante con las autoridades correspondientes. Don Cristian, ¿cuáles son los criterios que toma en cuenta la UNESCO para validar una declaratoria de este tipo, para definirla? Bueno, la UNESCO busca una reunión de criterios de los cuales yo diría que el primero y el más evidente es el criterio de la excepcionalidad. La lista de patrimonio mundial es una lista de aquellos bienes patrimoniales, ya sean naturales o culturales, que por ser realmente excepcionales, por ser sobresalientes, se pueden considerar con justicia, que son en realidad patrimonio no de una sola cultura, ni de un solo país, sino realmente de toda la humanidad. Es decir, que reflejan de una manera excepcional la creatividad, la capacidad analítica, la capacidad lúdica del ser humano, como un todo, como conjunto. En este caso, yo creo que los sitios o los asentamientos casicales con esferas de piedra reúnen ese requisito, ese requerimiento sobradamente. Creo que desde hace muchas décadas se ha reconocido el carácter realmente excepcional de estos monumentos, de las esferas de piedra del Diquís. La fecha más próxima en la que podríamos tener una definición con relación a la candidatura es en julio del año 2014.